Decídete Ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo todo para ti Pero ayer te vi abrazando Bueno yo, ¿por qué mi amigo eres? No dudes más, dime lo que sientes Y ya no sé qué hacer Hasta mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según ti no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Como en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Hoy he perdido un amor Por alguien que no me ama Yo he perdido un amor Or I try Gracias.